¿Cómo está mi querido equipo? ¿Cómo está nuestro experto Carlos Gutiérrez? Todos listos y dispuestos, como ustedes ya bien veían en las imágenes, para analizar la muerte de quien es conocido hasta el día de hoy como el rey del rock. Elvis Aaron Presley, quien lamentablemente falleció un 16 de agosto de 1977. Una muerte dolorosa, un artista que recordamos hasta el día de hoy y quien deja un tremendo legado para los artistas que vinieron posteriormente. Carlos Gutiérrez, hoy día queremos saber precisamente cómo fallece porque en extrañas circunstancias ya vamos a ir desmenuzando todo eso, pero partamos de inmediato con la gráfica, con la ficha técnica de este tremendo artista para que vayamos conociendo su vida y también comprender cómo llega lamentablemente a su muerte. Lo vemos en pantalla, Carlitos, ahí está. Exacto, tenemos el nombre Elvis Aaron Presley. Él nació el 8 de enero en 1935 en el lugar de nacimiento Estupelo, Mississippi, en Estados Unidos. Medía 1,82 metros y pesaba 130 kilos al momento de su muerte. ¡Eba! ¡Guau! Vamos a la siguiente gráfica. Así es, tenemos la ficha técnica del caso. Ahí está Carlitos. Exactamente. La ficha técnica del caso indica que es el caso, fue registrado en ese momento como el caso 77-1944. La fecha de muerte fue establecida el día 16 de agosto de 1977 en la hora de muerte hasta las 15, 30 horas. La escena del crimen es el baño principal del domicilio en Graceland, que estaba ubicado en la calle 3764 en la avenida o en el boulevard Elvis Presley y la ciudad de muerte es en Memphis, Tennessee. Perdón, ¿por qué se habla de escena del crimen? Las escenas del crimen no solo tienen que ver con un crimen violento, sino que es el lugar donde se encuentra una persona fallecida o ha ocurrido un robo o ha ocurrido un hecho delictual. A eso se refiere o esa es la definición de escena del crimen. No siempre tiene que ver con la intencionalidad ni que hubo terceras personas relacionadas con el crimen. Exacto. Y tampoco es necesario que haya una persona fallecida. ¿En serio? Así es. Un robo también es una escena del crimen. Un orto también es una escena del crimen. Mira, ese es el lenguaje técnico. Bueno, ¿por qué quisimos hablar hoy de Elvis Presley? Porque precisamente hace ya 43 años, un 20 de octubre de 1977, se entrega y se da a conocer el informe forense donde se detallan las causas de muerte de este artista, como ya lo decía, que conmocionó al mundo entero. Todos querían saber qué había pasado efectivamente esa noche en su mansión, en su casa, donde por lo demás estaba rodeado de mucha gente. De él recordemos que tenía asistencia médica permanente, era una persona tremendamente vigilada. Por lo tanto, el día de hoy lo queremos recordar y también comprender todas las causas relacionadas con su deceso. Yo no sé cómo lo recuerdan ustedes, chiquillos, a Elvis Presley. O sea, un ídolo. O sea, derechamente, es un referente absoluto porque, si es que bien, él no es contemporáneo de ninguno de nosotros. Claro. Él, cuando está en su máxima ola, no tiene que ver con la tendencia musical de la época de cada uno de nosotros. Claro. Sin embargo, es algo en que está mucho más allá de las modas. O sea, esto es un gusto completamente heredado. Tus abuelos, tus padres, te hablaron de Elvis Presley. Uno podía verlo en películas, escucharlo en la radio constantemente. Y bastaba verlo una sola vez para entender de por qué era tan grande. Y no solamente la música. Tenemos que recordar que Elvis, de alguna forma, le da un significado carnal al músico. De alguna forma, uno podríamos recordar como el primer sex symbol de la historia. El que, de alguna forma, empieza a cambiar las bases de lo que es el rock en ese minuto. Exacto. Y hoy día uno habla de, oye, este súper artista, sex symbol, qué sé yo. De alguna forma, tiene las bases que entregó en su momento Elvis, Lama. Claro. Y a mí, por lo menos, lo que más me gusta de él es que es poco reconocido, pero Forrest Gump le enseñó a bailar. Me parece que la gente lo tenga de olvidar y lo hace pasar por otra cosa. Importante detalle. Importante detalle. Oye, ya vamos a entender también por qué el informe se da a conocer dos meses después de fallecido. Ahí también hay un buen punto de conversación. Pero bueno, revisemos un poquito cómo fue la carrera musical de este tremendo artista que partió desde muy temprana edad. Él, a los 19 años, ya era considerado como una gran promesa de la música. De hecho, lo catapultó como máximo exponente del rock and roll. Fíjate que Elvis Presley, a pesar de que después fue muy famoso y tuvo mucha plata y mucho éxito, él tiene unos orígenes bien humildes, bien sencillos. De hecho, él nació en Mississippi, fue creado en Memphis y su familia era bien modesta, pero siempre lo apoyaron en este tema de la música. De hecho, ahí estamos viendo uno de sus más icónicos videoclips. Pero bueno, mira, estando en el auge de su carrera en el año 58, él fue llamado al ejército, donde tuvo que irse por dos años a servir a Alemania. Por lo tanto, él dejó en pausa su promisoria carrera musical para ir a cumplir con este deber, ¿cierto? Pero lamentablemente fue en el ejército cuando él empieza por primera vez a consumir drogas. Ahí, Carlitos, yo no sé por qué él comienza precisamente a consumir anfetaminas. ¿Qué son las anfetaminas y por qué la gente llega a consumir este tipo de drogas? Lamentablemente las anfetaminas son una droga que son muy comunes, especialmente en el tema militar, porque son supresoras del sistema nervioso central. ¿Qué significa eso? Cuando personas están relacionadas con crisis de pánico, crisis de ansiedad, normalmente ellos están más excitados de lo normal, entonces necesitan tomar estas patillas para bajar un poco esos niveles de excitación. Entonces, obviamente el militar siempre está sobre exigido por su carrera, por su trabajo, sumado a que son guerras, él era militar, entonces él estaba enrolado participando activamente en la guerra. Entonces, necesitaba estos medicamentos para poder bajar sus niveles de ansiedad y eso también le permitía descansar, porque estos medicamentos también sirven para poder descansar, porque mucha gente con esta sobre excitación tiene problemas de insomnio, no puede dormir, y estos medicamentos sirven para ello. Ahora, Carlos, ¿de qué manera afecta en un plazo largo el consumo de anfetaminas? Porque nosotros entendemos de que incluso en algún momento se pusieron de moda cuando estaban prescritas para dietas, por ejemplo, incluso para algunos deportistas. Mi pregunta tiene que ver, exacto, y con la ansiedad. Mi pregunta tiene que ver cuando él, de cierta manera, cuando el ejército le provee de este medicamento para tenerlo regulado, una vez que ese escenario cambia, no hay un tratamiento para sacarlo de una posible adicción, ¿o no? O sea, porque él sigue consumiendo después y de ahí, digamos, el ejército, el Estado se lava las manos y ya no se preocupa de qué calidad quedó como consumidor habitual de este fármaco que es tan potente. Exacto. No olvidemos que igual estamos hablando de los años 50, de 1950. Entonces, lo que sabemos ahora no es lo mismo que se sabe en 70 años atrás. Exacto. Entonces, evidentemente, el consumo de metanfetaminas debe estar acompañado con un tratamiento psicológico o psiquiátrico también para poder evitar estos tipos de ansiedades, control de alimentación, porque la ansiedad para muchas personas lleva a que uno coma más de lo normal. Exacto. Y es solamente ansiedad, y eso se trata psicológicamente también. Pero, Carlos, eso se lo daba en el ejército abiertamente, en el fondo, si es un tratamiento más profundo, no es que él se lo consiguiera como por debajo. Lo que pasa es que hay dos versiones. Lamentablemente, todo lo de Elvis conlleva mucha... ¿Cómo se dice? Te mueve entre el mito y la realidad. Claro, el mito y la realidad. Porque algunos hablan, como lo decía Carlos, y otros hablan que el consumo de anfetamina era muy común para las guardias nocturnas. Para mantenerse... Se las conseguían en el fondo a la mala. Como el negocio negro. Claro, se la han pasado entre ellos. Entonces, al parecer, ellos las consumían solamente para usarlas en la guardia. Sin embargo, Elvis Presley terminó consumiéndolas diariamente y en altas dosis. Entonces, por eso después se le provoca el problema intestinal y el seguimiento crónico que finalmente lo lleva a la muerte, caché. Claro. Exacto. Eso, vuelvo a insistir, estamos hablando de 1950 y algo. Entonces, los tratamientos psicológicos son totalmente diferentes a los que tenemos ahora. Claro. El tratamiento de las anfetaminas también. Entonces, pero sí, no es que el ejército les diga, ah, usted se enroló, tome, ahí tiene un saco de pastillas. No, eso es un tratamiento médico, está prescrito por el médico. Es un medicamento que normalmente ellos consumen por el nivel de estrés al cual están enfrentados. Pero no solamente el ejército lo consume, lamentablemente. Claro, y si no está bien apoyado médicamente, produce una dependencia, que es lo que vemos acá en el caso de Elvis, que tras volver de la guerra, donde estuvo dos años, ¿cierto? Él volvió a los escenarios, volvió a la televisión, donde cada vez que iba a un programa había mucho rating, participó en algunas películas, vendía discos como Pan Caliente. O sea, fue la época de oro ahí, la década de los 60 para Elvis Presley. Él vuelve en gloria y majestad. Sin embargo, fue justamente en esa época de los años 60 cuando ocurre un fenómeno que le termina pasando mucho a la cuenta, y me refiero a la invasión británica, cuando aparecen grupos como los Beatles, por ejemplo, como los Rolling Stones, donde ellos también irrumpen en esta escena musical y empiezan a hacerle la competencia a este rey del rock. Por lo tanto, su popularidad empezó a caer de a poquito y a él le afectó muchísimo en su estado anímico, porque claramente hasta ese entonces corría solo, de alguna manera. Y ahí empezó a consumir otro tipo de medicamentos como analgésicos, calmantes, y otra cosa importante, descuidó su dieta, empezó a comer en exceso. Y esto es súper importante porque por la crianza que tenía Elvis Presley, él siempre, seguido por sus tradiciones que se dan en el sur de Estados Unidos, de la buena o mala mesa, como usted quiera llamarle, de comer, por ejemplo, mucha carne, muchas cosas dulces, ¿cierto? Muchos tocinos, la fritura. Por lo tanto, él no era una persona que se cuidara en términos físicos, más allá del aspecto, sino que en términos también de salud. Por lo tanto, eso fue lo que terminó pasándole la cuenta, y recordemos que él también se casa en el año 67 con Priscilla Beaulieu, con quien tiene después una hija llamada Lisa Marie, con quien también él mantiene una estrecha relación, o sea, eran bien partner con la hija. Es verdad. Exactamente. A ver, el tema de Priscilla es el amor de su vida. Se casa en el 67, ya los Beatles habían hecho la invasión a Estados Unidos, ya eran parte, iban a los programas de Soul, iban, ya eran todo tipo de personajes notorios en la farándula estadounidense de aquellos días, y Elvis había perdido, por supuesto, camino, pero no había perdido su grande, o sea, los discos de Elvis se seguían vendiendo como pan caliente. Así es. Su matrimonio dura solamente alrededor de seis años, entre el 67 y el 73. Es más, Elvis, se habla mucho que ella no soportó el estilo de vida que llevaba él, era un tipo que pasaba adormilado, ya tenía alto consumo de demerol por esos días. Y además se habla también de que la engañaba mucho, o que estaba empezando a entrar en estas cosas un poco místicas que ligan el sexo con el horóscopo, numerología, espiritualismo, se estaba metiendo en todas esas olas, aparte del tema del karate que lo tenía bastante omnibulado. Sí, propio de la época. Propio de la época, como la canción Kung Fu Fighting, era como todo un movimiento por esos días. El 73 cuando se separa Elvis, su vida comienza a irse en picada, lo decía anteriormente Monty, el consumo de analgésicos, antidepresivos, diuréticos y todo tipo de cóctel de pastillas lo empieza a debilitar y lo empieza a transformar en el hombre al que se le vio en los últimos días de su vida. Carlos, a ver, uno puede entender que cuando tú te enfermas te recibes un cóctel de pastillas para el cuerpo. Algunas te van a dañar algunos órganos y te dan otras para poder suprimir esas que no el daño sea tan fuerte. Cuando estamos hablando de un tipo que, al portar una cifra, se habla que las prescripciones y las recetas médicas que le da su doctor de cabecera alcanzan a ser como 8000 recetas anuales. Estamos hablando de un tipo que se le encontraron un montón de fármacos en el cuerpo. ¿Cuál es el colapso que provoca en el cuerpo consumes, no sé, de 10 a 14 pastillas distintas diariamente? Sí, lo que pasa es que acá tenemos que mezclar y ya empezamos a analizar un todo. Tal como lo indicaba Monty recién, la zona sur de Estados Unidos es muy reconocida por la cocina, pero una cocina que no es tan saludable, es una mezcla de cocina francesa con cocina americana y nativoamericana. Entonces comienza este mix de frituras, de cosas sin mucho, no muy saludables, cero fibra, y empieza toda esta alimentación, mucha fritura en general. Y él la tuvo toda su vida. No existía, obviamente, lo que sabemos ahora, que es el deporte, y por eso es recomendado siempre hacer mucho deporte. Entonces empieza esta mezcla, el corazón empieza a afectarse, se empieza a subir los niveles de colesterol por razones obvias, por la alimentación. Y a eso le sumamos este cóctel de drogas que él normalmente consumía. O sea, hablamos del nivel de estrés que él manejaba, producto, por supuesto, de su carrera, por su enrolamiento en el ejército, pero eso conlleva a este consumo de anfetaminas que son supresores del sistema nervioso central, pero él necesita también, por supuesto, subir su ánimo para cuando hace las actuaciones y mantenerse despierto. Las supresores y las anfetaminas sirven para dormir, básicamente. Entonces, si él se mantenía este consumo de drogas de supresores para dormir, necesitaba algo para despertar. Y ahí es donde empieza esta mezcla y esta batalla entre mantenerse despierto y poder descansar. Y estos otros medicamentos hacen el efecto totalmente contrario y empieza a generar todo este proceso donde empieza a batallar su cuerpo internamente. ¿Qué es lo que pasa? El cuerpo no colapsa aún porque él es joven. El cuerpo es una máquina increíble y ahí es donde el cuerpo trata de equilibrar. Y obviamente pudo haberse sumado un estrés postraumático, evidentemente, por su trabajo en el ejército. Y eso también se va sumando, obviamente. Ojo, recordemos que en los años que estuvo en el ejército, Oliver, fue casi como publicidad. O sea, ya las cámaras aparecían en todos lados. Era una manera de publicitar la guerra por el lado como positivo, que demostramos que positivo no tiene nada. Claro, a ver, si es que bien era, a diferencia de otros personajes de la época, así como en algún momento Mojave Dalí decide no ir a la guerra y le quitan, digamos, todos sus títulos pugilísticos, etcétera, etcétera. La verdad es que, como tú bien dices, Lama, el hecho de, el vínculo que tiene Elvis Presley con la guerra es de cuidarlo. Es de, no lo vamos a poner en una trinchera, pero de cierta manera, él tenía una cierta fijación, como podemos ver en pantalla, con los uniformes. De hecho, ese traje es característico porque él quería hacer una mezcla entre liberache, así con harto blin blin, pero también que imitara un karateki, que es un traje de karate, en este caso, que es el arte marcial que practicaba. Pero en la guerra dicen que igual se le instaló un estrés con respecto a no situarse bien de cuál es su figura, donde estaba ahí como para la foto, pero que también en cualquier momento sabía que llegaban compañeros heridos, mutilados, que ya no estaban con él. Y eso, de alguna manera, es el contraste que se genera entre el mundo del espectáculo, completamente omnibulado en el que él vivía, con la tragedia de perder un ser humano, producto de la bala de un enemigo. Es que es tremendo lo que tú dices, Alfate, porque, de hecho, Monti lo decía, él se enrola porque quiere. Ya, a alguien lo obligan, justamente. Sale llamado. Sale llamado, pero él quería. Pero es nada, es tanto. Entonces, de alguna forma, cuando llegas a algo que tú tienes ganas de pertenecer, y te enfrentas en que la realidad es otra, en que básicamente eres el gancho comercial, eres el gancho para ver que efectivamente todas las personas se tienen que ver, bueno, a veces en buen chileno, como, mino con el uniforme. Tienes que tú llevar una bandera de, le vamos a dar lo que tú comentabas, el positivismo a la guerra, porque estoy yo y tiene que ser bonito acá. También viene un doble estrés, de que estás metido en una realidad que es tremenda, pero que además estás utilizando como un gancho comercial para el resto, para fines que a ti tampoco te interesan. Entonces, ahí eso le tiene que haber generado un problema en el futuro de para qué estoy también en el mundo. Y se conecta con lo que tú dices de este trabajo espiritual que empiezo a hacer después. Lo que pasa es que se le empieza a ver públicamente muy demacrado. Tomemos en cuenta lo que decía Carlos, un cóctel de pastillas que es bastante duro, una dieta completamente desbalanceada. Hay un sándwich que es muy famoso, se llama el sándwich Elvis, que tiene alrededor de, no sé, unas como 5.000, 10.000 calorías. Dicen que consumía un sándwich. Imagínate un pan de 30 centímetros. Ya. Se corta. Mantequilla. ¿De maní? Después, no, mantequilla normal. Mantequilla normal. Mantequilla de maní, ojalá, lo máximo, todo el pote. El jarro, el jarro sería perfecto. Pero espera, espera, ¿tanto, tanto? ¿Todo eso? Se lo juro por Dios, espérate. Ya, pero espérate, lo voy a contar. Es que tiene más cosas. ¿Qué? ¿Más? Hagámoslo. No, pero podemos prepararlo acá. ¿Lo cuento ahora o lo cuento a la vuelta del corte porque tenemos que ir a un cóctel comercial? Ahora, ojo, Elvis Presley no solamente tiene problemas con logomía, fue encontrado muerto en el baño de su casa. Cuando tú estás pensando que se encuentra en ese lugar y donde incluso viene una terminología tan vulgar como se habla del trono, tiene que ver directamente con el rey del rock and roll. Volvemos.